Una noche de resaca al tratar de despertar Noté que por el ombligo me empezaba a desinflar Que mi cuerpo se arrugaba como un papel vegetal Y va pasando, qué curioso, al estado gaseoso Y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor Era un aire gris oscuro y con bastante polución Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad Que si bien no es el más sano, lo prefiere el ser humano Aire, soñé por un momento que era aire Oxígeno, nitrógeno y argón Sin forma de vinidad Ni color Aunque yo soy muy consciente Hasta de esta situación Decidí ser consecuente con mi nueva dimensión Mi propia ser respirado Por la que duerme a mi lado Sin entrar en pormenores Yo sé hacer cosas mejores Como no me satisfizo Mi experiencia sexual Se me inflaron los vapores Me convertí en huracán De unas tres o cuatro vueltas En la quinta me cansé Este cuarto es muy pequeño Para las cosas que sueño Aire Soñé por un momento que era aire Oxígeno, nitrógeno y argón Sin forma de vinidad Ni color Ni color Ni color Ni color Oh, aire Soñé por un momento que era aire Oxígeno, nitrógeno y argón Sin forma de vinidad Y lo siento por mi novia Y el cristal que me cargué Me lancé por la ventana Y en picada me lancé Pero tuve mala suerte Cuando iba a remontar Me volví otra vez humano Me volví otra vez humano No faltéis al funeral Aire Soñé por un momento que era aire Oxígeno, nitrógeno y argón Sin forma de vinidad Ni color Por un momento que era aire No faltéis Gracias por ver el video